Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso, Dios me los bendiga. Y bueno, yo estaba hoy, me salí a comer una pizza por ahí y vi un lugar de raspa y gana. Me conseguí tres, pero la respuesta es que no gané. Pero aquí va la cuestión. Entonces yo no sabía nada, le dije, ¿cómo es la cuestión? Vale diez pesitos, bueno, diez, veinte, treinta. Dije, bueno, M3, raspé y no me llevé nada. Pero aquí va la cosa. Lo que pasa es que esas entidades se encargan, hay unas entidades que se encargan de evaluar como tal la veracidad de los juegos. ¿Para qué? Para que no haya trampas, para que obviamente se supone que haya algo en entorno legal y demás. Entonces hay un análisis previo, hay un... como una verificación exhaustiva para todas esas organizaciones que se dedican a los juegos de azar y demás y todo tipo de juegos de apuestas y demás. Yo nunca había jugado aquí en México, pero le voy a contar por qué lo hice. Estamos hablando de apuestas y de juegos y eso, ¿vale? Hace como dos días yo me soñé con un familiar y él me mostró una faja de billetes de lotería, pero eran muchísimos y él me dijo, juéguelos. Y yo no los jugué ese día. Cosas de la vida, pero hay veces que... hay sucesos que superan la razón, ¿sí? Entonces, creer o no creer depende de cada quien. Yo sentí la necesidad de jugar hoy, pero la cosa era antier o ayer. Entonces, esta cuestión del raspe y ganar, la veracidad para ganarlo es mucho más alta que elegir números al azar, porque se elige solamente un paquete de números y ya está. En cambio estos pueden traer el número ganador. Yo le pregunté a la chica hoy, dígame una cosa, pero dígamelo con sinceridad. ¿Usted ha visto que alguien se gana aquí algo? Me dijo, sí. Hace poquito, hace dos semanas se ganaron mil pesos. Yo, ah, de verdad, pero de verdad. No es así. ¿Se han ganado más? ¿Y si hay gente que gana? Se ganan 500 pesos, 100 pesos, 200, 300, mil. Hay premios más grandes. Supuestamente hay de 100 mil pesos, de 50 mil, de 20 mil, o sea, de 10 mil. ¿Sirven? ¿Sirven? Yo dije, bueno, pues es que la cosa de la suerte es eso de suerte. Y no a todos nos toca. Mire, yo tenía un familiar que él siempre jugaba a la lotería. A la lotería no va a chance, digamos. Es que es como una versión más pequeñita. Y digamos que lo hacía de manera frecuente. Y elegía siempre los mismos números. O a veces tenía una intuición para los números. Y más o menos se llevaba a sus premios. Eran pequeñitos, pero esos premios de dinero compensaban la inversión. Entonces era algo frecuente y muy interesante por ese lado porque llegó a ganar muchas veces. No he tenido muchos amigos que sean de suerte, pero sí he conocido personas que cargan una suerte impresionante. Es que hay gente que tiene una suerte increíble. Y no es solamente algo que venga producto del corazón y de la magia y del espíritu, sino que hay gente que sencillamente se levanta con el pie derecho y le apuesta a lo que sea y todo. Y es que ganan, ganan y ganan y ganan. Hay gente que curiosamente dice, yo jamás me he ganado en mi vida. Cuando al menos, cuando le dan un premio pequeño, dicen, yo jamás me he ganado. Bueno, ya es una frase de cajón. Pero les cuento una pequeña historia. Un familiar una vez iba haciendo sus compras y demás. Tenía un niño pequeñito al lado. Y le dijo, oye, juega por favor. Sentió, digamos, su corazón a... Vamos a hacerle caso. Jugó. Le cuento porque la historia de un familiar. Y bueno, jugó y toda la cosa. Y cuando pasó el tiempo, no miró el billete. Me dijo, vale. Qué curioso que el niño me haya insistido tanto a que jugara. El tiempo ya pasó y demás. Se le dio por verificar. Venga, verifíqueme este billete. Ay, señora, pero ya pasó. Señora, pero usted ganó. ¿De verdad? Sí. ¿Y el premio no me lo puede dar? No, no, porque ya pasó. Ya está vencido. Y otra cosa. No le puedo decir. ¿Quiere que le diga cuánto es lo que se iba a ganar? O mejor no le digo para que no se asuste ni se amargue. No, no me acuerdo bien cómo fue el caso. Pero creo que mejor decidió. No recibí la noticia de cuánto era. Porque hubiera sido para esa persona un dolor. A veces la suerte llega cuando menos se la espera uno. Por eso las oportunidades a veces llegan así, en momentos precisos para lo que sea en la vida. A veces llega algo que es un desenlace tan importante que le cambia a uno la vida. Entonces saber elegir también es importante ser arriesgado, pero tampoco tonto. Porque a veces uno no puede pretender que las cosas caen del cielo y que uno va a tomar decisiones que lo van a poner a uno en la boca del lobo. Yo tengo, por ejemplo, ahorita propuestas y cosas así grandes que a mí me da cosa aceptarlas porque es que son muy arriesgadas. Entonces uno prefiere decir, no, más bien no. Y no es por no tener uno las agallas, sino sencillamente tener uno los cinco sentidos bien puestos. El sentido común también, el sentido de pertenencia o la razón. Entonces hay gente que se bota al abismo y logra cosas grandísimas en la vida. Yo voy a contar una historia de algo que me pasó cuando yo estaba en la universidad. Lo que pasa es que uno de los peores errores del ser humano es creer que las cosas se consiguen fáciles. O anhelar que esa sea la manera en la que uno puede salir de un estado a otro. Pasar de la pobreza a estar con calidad de vida de la noche a la mañana es el sueño de muchas personas. Entonces, muchos a veces incluso implementan estrategias. Pero son estrategias financieras. Son estrategias en base a una lógica y a una organización que... Esos mecanismos son los que llevan a la gente a en verdad salir de pobres. Logran hacer buenas inversiones y demás. Uno a veces se pregunta cómo es que el fulano de turno, siendo una persona sin estudios, tiene tremenda camioneta y tremendas cosas. Si ven ustedes a alguien estudiado, mejor dicho, más preparado que un comis, que un yogur. Y no tiene sino su trajecito y su corte de cabello. Entonces, aquí va la cosa. Lo que pasa es que esa gente ha tenido que comer mucho a miércoles en la vida. Y se ha ido capacitando mentalmente para saber cómo se desenvuelve el mercado. Para saber, sí, o sea, análisis de sector y demás. O sea, tienen unos planteamientos y viven la vida como tal. La disfrutan, la recorren. Pelean con la gente en la calle. Y entonces, saben cómo funcionan las cosas. Es como alguien rico que a todos se lo dieron siempre. Dicen, mío, monte empresa. Va y pone su empresa creyendo que lo va a lograr y se quema. Los dos días se quema. Va al pique. Porque de pronto no hizo un análisis de sector. No supo cómo emprender su producto. Su propuesta no es lógica. Porque a lo mejor los productos que trae de otras regiones o de otros países. La importación sale más cargado que los huevos. Entonces, es un análisis que hay que hacer profundamente. Es un estudio de mercado. Tiene muchísimos factores a tener en cuenta. O sea, tampoco es votar así porque sí el dinero. Y decir, vamos a montar negocio. Por eso mucha gente no lo logra. Y ven a la gente humilde. Que le ha tocado ventre en la plaza. Y que son las personas que más oportunidades tienen de destacar en el mundo. Cuando tienen las formas. El capital inicial puede estar para el rico y para el pobre. ¿Quién va a desenvolverse más ahí? El pobre. ¿Por qué? Porque conoce cómo funcionan las cosas. Hace poquito una youtuber que todos la decían que la tontita, que la chola, que la ñera. Y con su habladito y con sus cosas. Y véala. Tuvo una oportunidad. Es que la tuvo. Y tuve una oportunidad. Y se hizo youtuber y demás. Y esto y lo otro. Y tenía plataformas. Y no sé qué. Y vendía por ahí. Con anuncios y demás. Y se hizo de capital. Supo. Supo implementar sus negocios. No solamente con peluquería. Sino con ropa. Y ya toda la vida vendía ropa. Y supo cómo vender su propia marca. Sabía cómo distribuirla. Sabía dónde conseguir los materiales más económicos. Porque toda su vida ahí ya había hecho eso. Y por consiguiente pues dio en el clavo. Ahorita ustedes la verían gozando de tremendos automóviles y su casa propia. Y un estilo de vida. Operaciones en su cuerpo hasta mejor dicho. Hasta más no poder. Feliz porque ya dejó de comer arroz con huevo. Está comiéndose su langóstica. Pero esa es la cuestión. La cuestión es. Saber cómo utilizar el factor suerte. Para el beneficio de uno mismo. No todos saben cómo se hacen las cosas. A veces la arrogancia. La arrogancia puede más. Yo cuando estaba en la universidad. Por todo lo que les conté. Yo pensé que. Porque es que uno también se deja engatusar mucho por documentales y por series y por cosas. Hay gente. Que juega la lotería de manera estratégica. Y hubo un grupo de personas en Estados Unidos que empezaron a implementar un plan estratégico. Y ellos tenían un estudio. Compraban casi todos los billetes de lotería. Casi todos. No todos porque se dieron a estúpides. Pero compraban unos números específicos. Eso estaba basado en una. Era un estudio matemático. Habían hecho una estrategia matemática ahí. Y la propuesta de ellos era comprar ciertos números. Capaz si la propuesta la consiguen en internet. Pero ya no es viable. Porque para evitar ese tipo de. No es fraude. Es algo real. ¿Qué hicieron estas personas? Unos duros aquí para la matemática. Llamaron un personal. Digamos un grupo de como de 50. 50, 70 personas. Somos la organización de tal, 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 tal. La función de cada persona aquí. Es que tan pronto ven a hacer los billetes de lotería. Usted va a comprar 100. Bien, usted va a comprar 300 billetes. Yo voy a comprar 40. Usted va a comprar tanto. Pero cada uno va a comprar ciertos números. Con la misma economía. Y esto es la economía de un principal. Que fue el que promovió toda la idea. Compraban todos los billetes. El planteamiento ya estaba hecho. Porque los chicos eran unos nerdos. Duros para la matemática. Y alcanzaron a ganar como unas 15 veces. El premio mayor. 15 veces. Entonces, ¿qué pasaba con ese dinero? Que la estrategia sugería que había que hacer una inversión. Entonces, más sin embargo, pese a esto. Pese a la inversión de la compra de boletos. Siempre lo recaudado era bastante. Porque eran dólares, millones de dólares. Entonces, bueno, eran porcentajes. Es un juego de porcentajes. Ahí viene la matemática. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Por decir algo. Ah, bueno, listo. Ganamos no sé qué cuantos millones. Esta parte que es importante. El 15% para ti. Vamos a seguir jugando. Para ti. Para ti. Para ti. Entonces, era algo tan viable para ellos. Porque ellos eran un grupo especial. Eran una pequeña organización. Pero vean. Una pequeña organización de gente brillante. Llegaron hasta la 15. Hasta la vez 15. Y empezaron a indagar. ¿Qué es lo que estaba pasando? Si es que estaban. Si estaban hackeando el sistema. O qué fraude estaban haciendo. Y empezaron a investigar a estas personas. Muy curiosa la cuestión ahí. Y entonces. Hasta la policía se interpuso. Y ellos fueron a un tribunal. Y expusieron su caso. Y dijeron. No, señores. Es que nosotros tenemos un plan matemático. Esa es nuestra propuesta. Nosotros no estamos haciendo nada ilegal. Ustedes van a vender unos boletos. Para que la suerte sea a favor del que la gane. Y nosotros tenemos comprado los boletos. Si ganamos. Pues es culpa de quién. De nadie. Porque es que así es el juego. Estamos siendo ganadores. Por un método real. Una metodología. Y entonces. ¿Qué tuvieron que hacer? Ellos implementaron una estrategia diferente. Y poner un poquito. Más difícil la situación de ganar. Entonces. Ellos perdieron esa posibilidad. Pero también más adelante con el tiempo. No se quedaron de brazos cruzados. Pero ya tenían su dinerito. Y empezaron también a hacer trucos con casinos. Empezaron a estudiar. Se entraban a los casinos. Y empezaron a estudiar la cuestión de la suerte. ¿Cómo es que funcionan los números? ¿Cómo es que esto y lo otro? Y lo mismo. Después de haber ganado unas cuantas veces. También les pusieron su tate quieto. La verdad que se quedaron en el anonimato. No tengo el nombre específico del grupo que hizo esto. Mi respeto es más grande. Es porque mi admiración completa. Porque imagínense que esto es de sabios. Es de pocas personas. O sea. Y es legal. Entonces simplemente lo que ellos hicieron fue. Vamos a hacer una estrategia. Y lograron llevarse. Lograron embolsillarse bastantes dólares. Eso fue impresionante. Es una historia real. Yo les cuento esa historia porque cuando yo estaba en la universidad. Sí, sí jugué. Una vez sí jugué. Y gané yo unos pesitos poquitos. Por decir algo mil pesos. Y yo me sentí muy feliz. Una vez iba con mi abuela y me gané como mil pesos. Entonces la invité a comer. Y nos tomamos una cerveza. Y la pasamos bien. Me faltó dinerito porque ya estábamos en la huachafita. Y ella puso otros pesitos. Y terminamos la noche así bailando. Y me preocupaban los peligros de la noche. Pero yo estaba muy entusiasmado. ¿Qué pasó? Jugué la primera vez. ¡Pum! Marcó. ¡Tín! Me retiré porque ya la sabía. Fui inteligente en ese momento. Me retiré. Con el corazón a mil. Fui y reclamé. Me senté otra vez y volví a jugar. Pero estaba jugando pensando lo que estaba haciendo. Porque yo me estaba dando cuenta. Que repetir el mismo botón muchas veces es un error. Hay que tratar de engañar al sistema en teoría. Entonces. Aquí para un lado. Para el otro. Para intermedio. Para el lado. Para el lado. Para el lado. Para el lado. Y devolverme. Porque es como si el sistema estuviera programado. ¿Cómo se los explico? Es que es algo de programación. O sea. No es en sí el hecho de la programación. Es en sí lo que quiero contarles. Sino que a veces. También se hace un estudio psicológico. Para que la máquina pueda interpretar. Qué es lo que. Como si fuera que predice. Como si fuera a predecir. Lo que uno va a hacer después. Entonces. Eso es bastante interesante. Es burlar al sistema. Había gente que estaba haciendo en los casinos. Que lo levantaban un poquito. Para que la bolita que gira. Esas bolitas que giran. Se frenaran en cierto sentido. Porque dicen que hay unos imanes. O que eso es una fuerza especial. Que eso ya está controlado. Pero bueno. Eso sí es trampa. Pero lo demás. Si es legal. Y es cogiéndole el chiste. Y yo dije. Bueno. ¿Será que si yo. Descubro cómo funcionan estas cosas. Capaz. Y me hago. Me la hago en grande. Para hacer un capital. O sea. Son ideas de muchacho joven. Yo estaba joven. Ahorita estoy viejo. Con 30 años. Me lo he dicho. Pero en su momento. Llegué. Y jugué. Y gané. Unos pesitos poquitos. Digamos que 500 pesos. El lugar bonito. No le van a entrar en pantalonetas a uno. No hay reloj. Para que uno se pierda la hora. Todo muy agradable. Siempre se le acercaron las chicas. Bien bonitas. A decirle. Ay. Oye. ¿Quieres tomarte un refresco? No sé qué. No. Sí. Dale. Se lo toma uno. ¿Quién sabe si esa maricada tenga algún aditivo? O algo que lo adormezca a uno. ¿Quién sabe? Pero es una magia. Porque también la fragancia del lugar. O sea. Eso es complejo. Nunca se van a meter a esos lugares. Si no se hace por puro morbo. Van a entrar a mirar. Y jugar una vez. Y hasta luego. Porque esa maricada los atrapa. Los atrapa. Porque aquí va lo que les voy a contar. Entonces. Ese día gané. Y vale. Pero yo descubrí que eso tenía una cosa. Que atrapa a las personas. Al día siguiente fui. Y perdí. Perdí. Y gané. Y gané. Y gané. Y ya tenía más o menos alguito. Y me cogió una ansiedad. De no quererme ir de ahí. Y delí, 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 delí. Y hasta que perdí todo. Yo. Mierda. Y al día siguiente. Volví. Y gané. Y gané. Y me cogió. Y yo ya. Ya estoy. Marquítese de acá. Vámonos. No. No. Porque es que así como gané. Este poquito. Puedo hacer el doble. Y nos vamos. El doble y nos vamos. ¿Sí? Lleva llegando al doble. Pero. En una sola jugada. Usted puede perder prácticamente todo. Por la avaricia. Es una cosa de la avaricia. Tan impresionante. Que. Bueno. Tim. Volvía a quedar en cero. Y. Bueno. Se acercaron unas personas por ahí. Y más o menos. Cruzamos palabras. Yo le dije. Venga. No habrá como una estrategia para esto. No sé qué. Y el muchacho que estaba ahí. Que ya se la sabe toda. Digo. Yo por aquí me la he pasado muchas veces. Yo he jugado acá mucho tiempo. Yo he visto aquí gente que pierde casas. Me he visto gente que pierde terrenos. Que pierde animales. Que apuesta a automóviles. O motos. De todo lo que mantengo acá. He visto gente que lo ha perdido todo acá. Y nos dijo algo muy. Muy serio. Porque en ese momento me había ido con un amigo. Él decía que él era de buenas suertes. Pero siempre que jugaba conmigo le iba mal. Y él dijo algo muy sabio. Que ojalá que esto le sirva a ustedes. Dijo. Muchachos. Y lo peor que les puede pasar a ustedes en un casino. Es ganar. Y tiene todas las razones. Lo peor que le puede pasar a uno es ganar. Porque uno cree que va a poder ganar siempre. Y a veces a uno le coge un estado mental. Yo no sé si tiene que ver la fragancia. El hecho que no haya relojes. Las chicas que le ofrecen a uno las bebidas. Ver a la gente con los ojos cuadrados. Con sus rrrr. Y pique. Y jale. Y jale. Y dele. Y todo. Y la cosa del juego. Así como la gente que se da Las Vegas. ¿No? O sea. Los casinos de Las Vegas. Y no lo dicho. Salen sin nada. Salen sin nada o salen con mucho. Eso es relativo. Lo más difícil. Es tener las agallas de retirarse en el momento justo. Cuando yo me retiré en el momento justo. Mis respetos para mí mismo. Porque digo. Wow. Ya estoy afuera. Y no me fui con la mano vacía. Bien. Pero cuando era lo contrario. Yo dije. Nunca más vuelvo a estos lugares. Nunca más. Porque esto es adictivo. Es adictivo. El juego es adictivo. Y no se lo recomiendo a nadie. Cositas como estas. A mí no me. No me generan ese sentimiento de juego. Hoy lo hice por. Y dije. Dije. Bueno. De pronto. Otro día que vuelvo a comprarme una pizza. Y si me sobran 10 pesos. Le intento. De pronto me toca miel de 100 mil pesitos. 10 mil. 20 mil. Sin ponerle corazón a la cosa. Bien. Se llama suerte. La suerte es un factor. Que. Que no tiene una lógica. O sea. No tiene una variante. O sea. Eso no es. Le tocó. No le tocó. No es como por ejemplo. Jugar un partido de fútbol. Y apostar algo. Porque nada. Se juega bien. Y ya ganó. Entonces. Entonces. Son cantidades de historias de gente. Que la ha dado todo. La ha perdido. Que tan importante sería ganar. Es un raspa y ganar. Es más efectivo que jugar la lotería. Se puede ganar mucho más fácil que en la lotería. No los estoy invitando a que jueguen. Simplemente les cuento. Les cuento una anécdota de cosas que uno cuenta. Cosas que uno cuenta. Que quedan en el corazón. Yo por lo pronto no los invito. Por allá. Porque es que eso es. Es tremendo. Yo digo que las cosas más adictivas son las drogas. Bueno. Depende. No nos van a creer que yo soy un bandido. Las mujeres. Las drogas. Y los juegos. Los juegos. Entonces. Bueno. Ahí se las dejo. ¿Vale? Yo digo que para ganar en la vida a veces. Hay que ir en contra de la corriente. Si el fulanito puso su ferretería y todo bien. Él va a hacer sus pesitos. Pero si uno quiere abarcar algo más. Tiene que ir en contra de la corriente. E innovar. E innovar. Pero hay que pensar lo que se va a hacer. Para que las cosas salgan bien. Y ponerle pasión. Y buena actitud. Y respeto hacia el cliente. Y perseverancia. Y amabilidad. Así como Jackie Chan. Que le decía al hijo Adin. Bueno. Ese no era el hijo. Ese Jackie Chan era el maestro. Decía. Ponte la chaqueta. Quítate la chaqueta. Actitud. Tira la chaqueta. Ponte la chaqueta. Actitud. Actitud. Ya está. Que tengan buen día. Dios nos bendiga. Bendiciones. Besos y abrazos. Y ahí nos estamos hablando. Ja, ja, ja.